Ha sido un año de los mejores de mi vida para mí. Uno no puede decir que este es el mejor año de su vida, pero hay un montón de cosas que hace que por lo menos para mí lo tenga como algo muy importante. Primero, sacando lo personal, que ahora lo voy a decir, haber logrado, y esto lo digo con la mayor humildad, haber logrado el sueño de toda una vida de conquistar la Copa Libertadores y vivirla junto a mi hijo Barón, ha sido de las cosas más lindas que me regaló Dios. Así que hoy puedo decir que me puedo morir tranquilo a nivel futbolístico, que logré eso. Así que gracias, gracias a Dios. Gracias al representante de Dios en la tierra, Francisco, que tanto rezó por nosotros y nosotros tanto rezamos por él y se nos pudo dar. Esas lágrimas del 13 de agosto no me las voy a olvidar nunca más. Y ese momento no me las voy a olvidar más. Y esa frase de mi hijo cuando me decía alguna vez ganaremos la Copa Libertadores, y yo le decía, yo no creo por mi edad, pero vos seguramente que tenés 16 años, vas a tener muchos años para vivirla. Y él me dijo, no, pero no me entendés, yo la quiero ganar y la quiero vivir con vos. Yo dije, uy Dios, no creo que lleguemos. Pero bueno, llegó, así que gracias Dios, gracias Dios y gracias por esa alegría impresionante a toda la gente de San Lorenzo. Y el final, lo más lindo que a uno le puede pasar en la vida, yo tengo cuatro hijos maraviciosos, tenía cuatro hijos maraviciosos, y haber recibido un quinto hijo es algo que me llena de emoción, me llena de orgullo, se me cae la baba, me emociona todo el tiempo. Así que muchas gracias, amor, muchas gracias. Pues es un hijo que compartimos. Y ha venido con muchísimo amor. Así que nada, te amo con toda mi alma. Y amo a mis cinco hijos, hoy son cinco. Y estoy muy feliz de estar con ellos, de estar todo el tiempo con ellos. Así que para Mica, para Cande, que estaban acá recién, que andaban por ahí, que por ahí les cuesta mucho aparecer en cámara. A Francisco también, que anduvo por ahí, anduvo saltando con tan biónica recién. A Juani, que me encanta, es mi compañera. Yo digo que es la que más sabe Ideas del Sur, sabe más que yo muchas veces. Pregunta todo, cuántos cambios de vestuario hay, cuánto tiene la maquilladora, cuántos maquillajes tiene, cuántos empleados trabajan, todo, sabe todo. Creo que sabe más que yo. Y es la que más se integra acá, anda por todo el edificio. Bueno, por eso le hice subir recién en el recital de tan biónica, porque sé lo que disfruta ella acá. Y ella moriría por estar bailando acá, integrar nuestro cuerpo de baile. Así que algún día... ¡Vamos, Juani! Algún día, algún día por ahí. ¿Llegaremos? Por ahí se le da. Y no sé, bueno, por ahí... Conduce, conduce Lorenzo y baila Juana. Muy bueno. Y al negro hermoso, a ese negro hermoso que lo amo, que es hermoso poder viajar con él a vivir el Mundial de Club esa amarga de cosas. Bueno. Se va a meter Hoppe y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, perdón. ¿Qué pasa? Esto... Como decía Andrés Percival, las sorpresas me gusta yo saberlas, pero acá me parece que no la sé. Si viene algo, me parece que no la sé. ¿Qué pasó? No, que te queríamos decir que todo el equipo de trabajo, de gente que estamos junto a vos hace tantos años, te queríamos dar un regalo. Y es que, bueno, para que lo compartas. Bueno, pa, te quería felicitar primero por este cierre de programa. decirte que te amo y, como te digo, siempre estoy muy orgullosa de vos. Y me pone muy feliz verte como estás ahora, tan feliz y tan pleno. Y, bueno, nada, mandarte un mes honor. Mirando las estrellas, hagamos la promesa de ser siempre uno los dos. Bueno, pa, nada, felicitarte por este gran año que tuviste. Estamos todos con vos, siempre estamos con vos. Yo en especial sabés que te amo toda mi alma, lo sabés muy bien. Y nada, lo mejor para lo que viene. Sí, siempre uno. Te amo. Hola, papá. La verdad, no me esperaba hasta ahora haciendo un video de vuelta para el programa después de tantos que se muere, chicas. Creo que este año vale la pena. Yo estoy un gran año. Bueno, la verdad, te felicito con todo mi corazón. Estoy muy orgullosa de vos. Y nada, quiero que te amo y que te sombramos, papá. Un beso enorme. Bueno, papá, estoy muy orgullosa por todo este año que tuviste. Con la llegada de Lorenzo, que lo amo con todo mi corazón. Sería así que sos una excelente persona, papá. Solo quiero verte reír, solo quiero hacerte feliz, solo quiero darte mi amor, todo mi amor. Quédate hoy, quédate aquí. El tiempo es hoy, empiezas en ti. Qué sorpresa, qué sorpresa. No pensé que iban a hablar y como se habían escapado medio del estudio, digo, bueno. Bueno, gracias, los amo. Los amo con toda mi alma. A todos. No sé qué decir, la verdad me emocionaron. Me sacaron, no sabía. No sabía ni que iban a hablar, siquiera. ¿Cuándo lo habrán hecho esto? ¿Cuándo lo habrán hecho esto? ¿En qué momento habrán hecho esto? Bueno, gracias. Bueno. Nada. Pero se viene el momento de la definición.